¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí en nuestro canal Y hoy nos toca una pequeña comparativa y una revisión de lo que es EMUI 9 vs EMUI 10 Vamos a ver qué características los hace diferentes Qué nos encontraremos en la nueva capa de personalización de Huawei EMUI 10 Además esta actualización nos dice bastante Quiere decir que Huawei y Android siguen completamente juntos Y en realidad hay poco de qué preocuparse No olvides dejarme tu gran like y ¡vamos con el vídeo! Bueno chicos, como les comenté en el inicio del vídeo La idea es hacer una pequeña comparativa entre lo que es EMUI 9 y EMUI 10 Para que ustedes puedan ver las características nuevas Qué nos va a traer el nuevo o la nueva capa de personalización de Huawei Ok, primero que todo aquí para que ustedes sepan Tenemos al lado derecho un Huawei P30 Pro Que nos va a correr EMUI 10 Y aquí tenemos un Mate 20 Pro que nos va a correr EMUI 9.1 Ok, entonces básicamente vamos a entrar al apartado de ajustes Para que ustedes puedan ver Vamos a irnos al final, vamos a irnos al sistema Y aquí vamos a darle actualización de software Para que ustedes puedan observar Que vamos a manejar EMUI 10 y aquí EMUI 9.1 Como ustedes están dando cuenta Bueno gente, básicamente en esta comparativa o en esta review De lo que es EMUI 10 Vamos a mirar tres aspectos importantes Que vamos a dividirlos en la cámara La nueva interfaz de cámara Vamos a dividirlos en las animaciones nuevas Y vamos a dividirlos en el apartado del Dark Mode O el modo oscuro que se nos presenta en el EMUI 10 Las otras características que vamos a revisar Es la interfaz normal de los contactos La interfaz normal de las llamadas Cómo se nos va a desenvolver el nuevo EMUI 10 Cómo se ve visualmente Entonces básicamente vamos a arrancar con esta última característica Y vamos a arrancar por el tema de la barra de notificaciones Ok, como ustedes se pueden dar cuenta La barra de notificaciones que manejamos aquí al lado izquierdo Es una barra de notificaciones que la hemos visto bastante directamente A mi parecer es una barra que está un poco junta Que es un poco con los iconos bastante pegados Y aquí al lado derecho vamos a encontrarnos directamente Con una barra de notificaciones que es un tanto mucho más bonita Vemos que es un poco más grande Vamos a tener unos iconos redondeados Aquí por ejemplo apartado del reloj Miren, se ve un poquito más grande Aquí lo tenemos muy pequeño en la parte superior Y esto me parece muy interesante Esta es la primera diferencia que nos vamos a encontrar Y es en la barra de notificaciones Ok, vamos entonces a entrar a la galería Para que ustedes puedan detallar como pues nos cambia un poco Miren por ejemplo la parte superior acá El apartado de fotografía se nos ve un poco más grande Aquí está un poco más escondido en la parte superior Vamos a seguir manejando las mismas pestañas Pestañas de álbumes, pestañas de recuerdos Miren también como pues nos cambia un poco lo que es la visualización Las imágenes, eso es Vamos a tirar aquí para atrás Vamos a tirar para atrás Vamos a entrar al apartado de contactos Bueno, básicamente entramos aquí a la pestaña de contactos Y nos vamos a mirar en la parte superior Predomina también la aleta grande en la parte de arriba La parte de búsqueda Vamos a tener la barra un poco más circular a este lado Eso es en los bordes Aquí es totalmente con un ángulo recto Eso es Vemos que la disposición que nos presenta en cada contacto Aquí es con un tono Un tono muy bonito Mientras que acá es un paisaje Un tipo paisaje colorido Eso es, es una de las grandes diferencias Vemos que en la parte inferior para agregar un contacto Tenemos el modo circular acá Eso es, el icono azulito Y acá lo tenemos de manera blanca Igual si agregamos un contacto Creo que en esta parte sí no hay mayor relevancia Vamos a abrir directamente la aplicación de música También se nos va a denotar de esta manera Aquí podemos ver que está una lista mucho más simple Aquí tenemos un tanto pues la imagen superior en la parte de arriba Y se nos van a presentar las diferentes opciones o los ajustes En una cuadrícula Mientras que aquí está en una lista Ok, vamos a pasar directamente al tema de las animaciones Y aquí vamos a encontrar unas grandes diferencias Mientras Emo y 9 vamos a mirar unas animaciones Que realmente digamos son un poco rápidas Como ustedes se pudieron dar cuenta Por ejemplo miren como ejecuto Al momento digamos yo por ejemplo de volverme La aplicación se cierra bastante rápido En Emo y 10 vamos a encontrar algo mucho más suave Una animación mucho más bonita Más material design, más simple Por ejemplo cuando nosotros ejecutamos la aplicación Ustedes ven como digamos que aquí es un poco rápido Mientras que acá se nos coloca como un poco más lento Como más visual Al momento de volvernos el de la aplicación Por ejemplo si yo le voy a salir Ustedes se dieron cuenta que la aplicación como que se recoge Y finalmente se guarda Por ejemplo aquí cuando me devuelvo Vemos que es súper rapidísimo Miren el efecto Es un poco más robótico Mientras que acá es un poco más suave Vamos a verlo nuevamente Para que ustedes lo puedan percibir Me devuelvo Y vemos como se recoge la aplicación Otro aspecto importante de la animación Y esto es algo nuevo Por ejemplo Aquí tenemos Emo y 9 Por ejemplo si yo oprimo Le doy clic en el icono Vemos que directamente se nos abre Eso es Nos genera una pequeña sombra Ustedes están viendo acá en el icono Una pequeña sombra Por el contrario En Emo y 10 Vamos a encontrarnos directamente Con esta animación Que ustedes van a ver acá A primera simple vista No es tan perceptible Pero quiero que detallen muy bien el icono Como se va Es como si lo oprimiéramos de verdad Mírenlo ahí está Como que se recoge El icono O sea se oprime realmente Ahí está Esa es una de las animaciones Que agregaron directamente A esta capa de personalización Todo esto con el fin De que se vea mucho más bonito Por ejemplo También si oprimimos acá el botón Miren como nos genera este panel Y genera cierta vibración Otro aspecto importante De la animación De la multitarea Aquí la tenemos Esta es la multitarea Vemos como se ve Ahí está Para que ustedes puedan denotar El detalle Aquí en la parte superior Nuevamente vemos que El icono de basura Cambia relativamente poco Un poco más simple Nuevamente Igual forma Se nos liberan las aplicaciones De forma superior De abajo hacia arriba Algo que está verdaderamente bien Ok básicamente El segundo punto Que quiero mostrarles Es el tema de los ajustes Aquí vamos a encontrarnos Directamente Con unos iconos redondeados Mientras que aquí Son un tanto cuadrados Vamos a ingresar Al apartado de la pantalla Para que podamos activar El modo oscuro Que aquí digamos No lo tenemos Ahí estamos A ver en el modo pantalla Simplemente con un clic Automáticamente Se nos va a colocar Nuestro terminal Nuestro teléfono En modo oscuro Y de primera instancia Vemos que acá nos cambia La barra de búsqueda de Google Por ejemplo Si entramos al apartado de ajustes Miren nos cambia directamente Vamos a entrar al apartado de galería Nos cambia directamente Aquí tenemos los álbumes Tenemos las fotografías tomadas Eso es Nuevamente podemos entrar Al navegador Negro Ahí está El tema Del modo de reloj Está en tema oscuro Apartado de calendario Es decir El modo oscuro Va a ser uno de los aspectos Importantes de EMUI 10 Que nos va a permitir En caso de que estemos Utilizando nuestro smartphone En la noche En nuestra cama Pues nos va a permitir Generar un menor impacto A nuestros ojos Entonces esto es algo Muy relevante Muy interesante El modo oscuro Y bueno chicos Llegamos al último apartado Un apartado muy importante Que es el apartado De la cámara Vemos como nos ha modificado Bastante el apartado De la cámara Algo muy interesante Por ejemplo Cada vez que pasamos De menú en menú Vemos que acá se nos va apareciendo De forma grande En que modo estamos Vemos entonces Como pasamos De modo a modo Y nos va apareciendo En la parte Digamos que de la cámara Aquí en el modo en el que estamos Eso es un aspecto importante El otro aspecto relevante Es el tema Del zoom Vemos que acá es un zoom Mucho más exacto Al momento que lo vamos a aplicar Un zoom Podemos manejarlo De una manera mucho más sencilla De una manera mucho más fácil Más asertiva Eso es Mientras que acá Digamos que No es difícil Pero nos cuesta Un tanto Apuntar directamente Al zoom que queremos Eso es Miren como está Vemos que Vemos que la interfaz Como les dije De la cámara Es mucho más simple Mucho más bonita Visiblemente El botón acá De obturación Nos cambia Miren directamente El botón De nuestra cámara Selfie Eso es Miren acá Directamente Lo tenemos Y bueno gente Son las características Más relevantes Que vamos a encontrar Directamente En EMUI 10 Las características Y básicamente Vamos a centrarnos En simplicidad Matras design Un estilo más bonito Unas animaciones Mucho más naturales Y en definitiva Un acierto de Huawei Creo yo Así que pues nada Si el video te gustó No olvides regalarme Tu gran like No olvides suscribirte A mi canal Para muchísimo más contenido Recuerda mi nombre Es Cristian Rojas Esto es Android Studio Y gracias por ver el video